Siete aterradores sucesos que han sido captados y subidos en TikTok. Número 7 Una joven que estaba con su hermano en el salón de la casa son asustados cuando una silla se mueve sola. Número 6 Un hombre es asustado en su departamento cuando lo extraño y paranormal abre la puerta. Número 5 Mientras paseaban sobre el río, captan una extraña criatura de la que no tienen idea lo que puede hacer. Número 4 Un hombre que iba en su vehículo en el campo se encontró con algo extraño, un tranvía que pasaba sin pasajeros. Ah, oh boy, what the... No, 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 no. Número 3 En una casa en el campo, un hombre le escucha ruidos extraños, decide investigar y se encuentra con algo aterrador. Número 4 Número 2 Número 2 En un hospital, un hombre graba a su madre, del que ella dice ver ángeles en la habitación. Número 4 ¿Qué es increíble, mamá? ¿Puedo ver esta pequeña pequeña chica aquí? ¿La chica de la chica? No, no puedo ver la chica de la chica. ¿Es chineses o oriental? ¿Para mí? ¿Chineses? ¿Chineses? ¿Parte? ¿Parte? ¿Están having a party? ¿Es a birthday party with kids? ¿Quién es having a birthday party? No, no sé. ¿Para qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Para mí? ¿Para mío? ¿Para mí? a 2 que el telor de telor de y usted el número uno una mujer que estaba en su oficina es asustada por un grupo de personas estos se encuentran afuera y no se mueven en ningún momento ok listen I have tried to explain this to my friends and family before and everyone's telling me that this is perfectly normal are you telling me that these three dudes sometimes are six but today there is three because it is a little chilly out are not waiting for some sort of instruction from their supreme overlord I'm like 99% sure that's what's going on somebody else said maybe they're doing tai chi but they're just standing there and it is so creepy they do this every week and I don't know what's going on what are you doing weird dudes like they've been doing they've been standing like that for 10 minutes 10 minutes like I'm doing stuff on my computer in my office and I'm looking out there and these dudes are just standing there like downloading their instructions from the mothership or I don't know what it is it's just so weird I don't mean to be rude but I'm just I'm so confused I'm so confused and also a little terrified that you know oh is that their leader? come back no I don't know what's going on but listen if I disappear in the night uh these guys did it I'm like 99.999% sure that's what happens cause what the hell oh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video